Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo, puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Este viernes generamos un enroque en lo que tiene que ver con los puntos de vista porque hemos querido aprovechar que acaba de regresar de España, de Europa, el músico, el docente Ricardo Compa, es un gusto reencontrarnos con un referente en lo que tiene que ver con nuestro canto popular esta mañana, aquí en La Treta. Recién llegado de España, ¿cuántas veces has armado este periplo desde acá que vas y recorres España con el canto, con la poesía? No, muchísimas, muchísimas porque yo vivía ya 26 años, mantengo todos los contactos y cuando voy a ver a mi hijo y a mis nietas, también aprovecho para cantar y pagarme el viaje y traer alguna platita. Pero bueno, hace muchos años, desde que volví, volví por el 99, 2000, es decir, no te puedo decir una fecha, pero es un periodo, porque primero volvés vos y después vuelves la cabeza. Es cierto. Este, y a partir de allí, bueno, cuando perdí todos esos sustos a volver a donde viví, empecé a volver casi todos los años, y si no año por medio, en fin, y armar estas giras. Pero armaste un puente magnífico porque te reencontrás con la familia, te reencontrás con parte de tu pasado, con estudiantes, con vecinos, con la cultura, tres un peso. Y sí, yo hice muchos amigos allá, y ahora me faltó, ahora que vine, me faltó tiempo para, porque como fui con mi señora, faltó, hicimos mucho turismo. Está muy bien. Entonces, claro, no había amigos, había amigos, pero entrañables, que no los pude ver, me dio mucha pena. Contame de uno de esos toques en estos años que te haya marcado por algo en particular. Sé que en alguna oportunidad, charlando contigo, me referenciaste a algunos encuentros. Sí, hay muchos, muchos, muchos. Es que son tantos. Mirá, en 2013, por ejemplo, hubo uno que me llamó mucho la atención. Es decir, me llamó mucho la atención, no, me resultó muy lindo, porque era la primera vez que me veían tocar mis nietas, porque ya habían crecido. Claro. Entonces, había una que me escribí yo a fotografía y me terminó la memoria. No, pero además después vendía los discos. Y decía, y pasaba uno, no le compraba, y decía, ¿y tú por qué no quieres comprar un disco de mi abuelo? Cuando voy a contar la plata de todo eso, le sobraban como 15 euros, ¿no? Y digo, che, ¿y esto qué es? Me dice, ah, bueno, me decían que me quedará con el vuelto. O sea que se hizo su negocio. Y armás circuitos que son varios recitales, varios toques. Sí, son, es que voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Es la ventaja de los aviones estos de low cost, que tú podés pagar, yo qué sé, yo voy a Milán ahora, no sé, te puede costar 30 euros un pasaje. Está mal, es decir, con tiempo, porque todo esto hay que calmarlo con tiempo. Y entonces se puede ir y volver. La idea mía, por supuesto, es estar lo más posible en Barcelona, donde está mi gente. Pero voy y vengo, voy y vengo, a veces estoy 10 días afuera, una cosa así, vuelvo. Y así voy haciendo. Y en esta... Y este toque que te decía, fue muy lindo, fue organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, en un barrio, y había, estaba lleno de gente, hasta en el techo. Y salió muy lindo, muy lindo, y mis nietas, imagínate, ¿no? Claro. ¡Ja! Un orgullo. Pero, había. Y cómo arrancó toda esta historia, cómo arrancó tu enamoramiento con la guitarra, con el canto, en la niñez, en la adolescencia... No, yo empecé estudiando música, mira, me acuerdo que a los 8 años, una cosa así, fueron de la escuela infantil de iniciación musical, la escuela estatal de música, de niños. Fueron a la escuela a tocar, y yo quedé enloquecido con el violín. Entonces toqué 10 años el violín. Al mismo tiempo, tocaba de oído, qué sé yo, armónica, la quena, todos estos instrumentos que son más, así, más simples. Y luego me regalaron una guitarra. El violín el problema que tenía es que vos no podés salir, de repente, a una acampada y tocar el violín, porque no, no, no da, ¿viste? Pero me regalaron una guitarra. Entonces del violín me olvidé. Y empecé a tocar la guitarra. Y empecé a cantar, vi que podía cantar, yo ni sabía que no había probado cantar, nada más que estaba en la bozá de la escuela. Y, bueno, a partir de ahí estudié, me puse a estudiar con Biglietti. Estudié unos años, y después con César Amaro, cuando Biglietti se fue. Y después pasé a trabajar en Nemus, el lugar donde estaba Numa. Numa se había ido, y yo quedé trabajando. ¿Con Daniel en el TUM, cuando arrancó el TUM? No, en el TUM, no, antes. Antes de eso todavía. Sí, sí, sí. No me sale el nombre. No importa. Bueno. Y, bueno, estuve allí trabajando, estaba también el chuiseño. Rodolfo da Costa. Rodolfo da Costa. Estábamos sustituyendo gente, después llegaron presa al chuiseño. Apareció Oscar Montes, uno que había, no sé, guitarrista, cita rosa, o algo así. No me acuerdo, si te digo, voy a estar en un error. Pero son cosas muy lejanas, ¿no? ¿Y de aquella época, en qué momento te acordás de un escenario? Uy, la primera vez, bueno... Porque eran épocas difíciles. Sí, me acuerdo, por ejemplo, en la... era un trasnoche que hacía un cine. Era la yapa del cine Montevideo, puede ser. Puede ser, si hay en La Paz, para abajo, Ejido y La Paz, por allá, en el cine, que hacía la yapa. Entonces, después de la película, hacías una actuación. Y era complicado. Después estuve en otra que fue... ¿Y ahí, por ejemplo, recordás parte del repertorio? No, imposible, imposible. Pero supongo que la copla la canté. Claro, claro. Supongo que sí. Después estuve en la última actuación que hicieron los olimareños, que le hicieron para Cobamca, en Canelones. Y allí ya los prohibieron. Y estábamos los olimareños y yo, porque teníamos... Es decir, a mí también me hacía de representante el Paco Bilbao. Y el Paco me echaba manos. Lo que pasa es que los olimareños aquí duraron poco. Mientras yo... Cuando yo me puse a cantar, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos en el Nemus. Ahora me acuerdo. Núcleo de Educación Musical. Estábamos en el Nemus y Biglietti me dijo que se iba. Entonces, él me dijo, tenés que volver a cantar. Le digo, no, yo no quiero cantar. Entonces, al final, bueno, se me ofreció la posibilidad de grabar en Orfeo, en Palacio de la Música, con Elías Turubich, que me hizo una especie de encerrona. A ver. El gordo Elías. Agarra y me dice, ah, anda a visitarme al palacio, qué sé yo. Bueno, entonces yo fui. Y me dice, cantate esta, que no sé cuánto. ¿Te acordás de esta otra? Yo cantaba ahí. Y atrás estaba Bioti, el gerente. ¿Te estaba escuchando o estaba grabando? Sí, estaba escuchando. Ah, mirá. Y me hizo inmediatamente un contrato y adentro. Y así empecé. Grabé dos discos simples. Era El Gigante de Ojos Azules, que era un poco para recordar a Numa, que se había ido. Pues una música que de Numa no puede ser de otro. Y una poesía magnífica de Nassim Higmet. Sí, de Nassim Higmet. Después El Gigante de Ojos Azules. Después estaba Guricito Buti Acero, que era de un compañero mío de Magisterio, de Blanco Balao. Y una canción de Isela, Para mi Tristeza. Esos eran los cuatro temas de los dos simples. Y la copla, ¿cuándo se metió en tu alma, se metió en tu cuerpo? La copla fue una casualidad. Viene un amigo y le digo, mira, tengo que hacer un long play ahora, en aquella época. Sí, sí, claro. En larga duración. Seguro. Y entonces le digo, pero vos sabés que ando corto de temas, de textos y cosas. Entonces agarré y me dio un libro de Manuel Machado y el libro me lo dio así, pero de forma absolutamente casual, abierto por la página donde estaba la copla. Y me encantó, enseguida le puse música al otro día. Y la terminé en Villa García, en la escuela. Claro. Villa trabajaba en la escuela. Sí, sí. Ahora no metemos en esa historia de la escuela, de Matonte, con todo aquel proyecto mágico. Pero estoy tentado a que un pedacito de la copla la compartas para la gente más joven que esté escuchando esta mañana. Esta charla, un pedacito de la copla capela, sí. Tipo el serrón alías Turubich, pero capaz que alguien te está escuchando y tenés que grabar de vuelta. Un pedacito. Sí, un pedacito. Diez segundos, vale, dale. Hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Y cuando... Bueno, brillante, brillante, brillante. Y nos metemos en una etapa brillante en lo que tuvo que ver con la educación, con la contracultura, con la integración, con los vecinos, con mensajes. Hablo de Villa García. Hablo de aquella escuela. Hablo de aquella experiencia que te tuvo a ti también como protagonista. ¿Cómo la recordás? Y fue una experiencia muy interesante. El tema es que ya, cuando yo entré a la escuela, ya habían empezado a irse muchos maestros, algunos por la puerta de atrás y al exterior, y otros que se habían trasladado. Pero todo el espíritu quedaba todavía, con Martínez Matonte a la cabeza, por supuesto. Eso fue hasta 1974, cuando, bueno, ahí cayeron con todo, y bueno, se terminó todo lo que era Villa García. Ahora sí, se armó un grupo de maestros muy interesante que estuvo, estaba intentando, no sé, ahora yo estoy muy desprendido de eso. Y sacaron un libro también de memorias, pero en tu visión, ¿cómo recordás aquella? Mira, yo te puedo contar una anécdota. Se enseñaban muchos oficios, los gurises aprendían a oficios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Era un barrio todo de cuarteles. Entonces nosotros ganábamos, los que empezábamos recién a trabajar, 207.450 pesos, y de esto me acuerdo perfectamente. Ya veo. Y un militar ganaba 400.000 la carne y la leche, de cada día. Entonces había que ver la posibilidad de sacar gurises a los cuarteles, que tuvieran una vida un poco más digna, no es que sea indigno, pero que sea, no sé, más creativa, otra cosa. Entonces se enseñaban oficios, diversos oficios. Yo lo que me acuerdo es que tuve sexto año y pasé uno que quería ser músico del ejército porque había una gran publicidad de que se necesitaban músicos del ejército, y otro porque toda la familia era del ramo. Pero en las escuelas de la zona se pasaba hasta el 50% a los cuarteles. Entonces, claro, esa escuela no servía mucho para las finalidades de lo que teníamos como gobierno en aquel momento. Y yo creo que eso, la esencia de Villa García iba por ahí, aparte de la formación humana, ¿no? Toda la parte de defenderse en la vida. Y había, qué sé yo, bueno, es que es larguísimo el proyecto de Villa García, para contarlo así. Pero muy removedor. Rompía, yo me acuerdo por lo que me han contado, códigos rígidos de enseñanza, reglamentos absurdos de disciplina. Sí, José Pedro no ha dado con vueltas con esas cosas. Y bueno, yo creo que fue hasta el que, según me contaba uno que es de la zona, dice, fue el que bautizó Villa García. ¿Y cómo fue eso? Le digo. Y mirá, me dice, vino uno de la Cusa porque dice, vamos a hacer una línea hasta acá, ¿cómo se llama esta zona? Y enfrente estaba la capilla de los García Falvo. Y dice, Villa García. Y ahí quedó el final de 103. Estamos escuchando este viernes el punto de vista del músico, del docente Ricardo Comba, quien acaba de regresar de un nuevo periplo por el viejo continente. La docencia, la enseñanza, los niños, de una u otra forma para ti han sido siempre muy importantes y te han acompañado en distintas áreas. Pienso ahora en el maestro Valdía, que es como otra área, pero también está unida con todo esto. Y sí, 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 con Valdía, lo que pasa es que con Valdía hacemos nosotros, hacemos canciones desde el año, desde aquellos años que yo buscaba canciones, cuando encontré la copla, bueno, de ahí mismo nosotros nos conocimos, Paco Bilbao Mediante me dice, te voy a presentar a una persona. Porque yo tenía ese problema de textos para musicalizar, claro, no quería ponerme a cantar cosas ya sabidas. Y ahí lo conocí, y hasta hoy seguimos. Hace, no sé, hace cuestión de un mes y medio hice otra canción. ¿Con Valdía? ¿Con Valdía nueva? Sí, sí, sí. Le digo, ¿qué tenés? Entonces me pasa textos. Yo agarro, voy y fotografía los textos, porque ya habían rápido. Y después los copio en la computadora. Y entonces, bueno, el texto que me gusta, hago, le meto el diente. Tienen cosas lindísimas. Muy lindas. Penosamente no tienen toda la discusión que se merecen estos textos, estas canciones. No, no, no. Eso es cierto. Pero hay cosas muy, muy, muy bonitas. Y él ahora hizo, por ejemplo, aquel, ¿cómo se llamaba? El Telmo Batalla. Hizo un libro con, que se llama, creo que se llama Telmo Batalla, que tiene dos alpargatas blancas en la tapa. ¿Te acuerdas? Eran blancas sus alpargatas. Sí, sí. Y de ahí también tomé una cosa, Telmo Batalla, que estamos, estoy peleando con un término rarísimo para musicalizarlo. Lo tengo ya prácticamente hecho. ¿Siempre fue así el Armando Testos y tú la música? No, a veces le dejé música si él le pone texto. Ah, mirá. Sí. Hay una que se llama Soy la Milonga Oriental, que le dejé la música cuando me fui, de viaje, cuando me fui, para allá lejos. Y él le puso una letra. Yo le decía, una música, una letra a ver de los barrios y que ya no, hizo una historia de la Milonga. Y ahora sigue en otra, en el último disco que hice, en una que se llama La Milonga, sería la continuación de aquello. Y el otro día, bueno, el otro día, estamos hablando del otro día, digo, y fue en noviembre, el tiempo se va rapidísimo. Hubo una, hicimos una presentación en el Galpón con los del Yerbal. Estaba Ovaldía también en el escenario y yo. Ovaldía iba contando cómo habían salido las canciones, cómo era la historia, porque cada canción tiene una anécdota. Y entonces los del Yerbal y yo nos íbamos turnando y cantábamos una cada uno. Fue un espectáculo muy emotivo, sobre todo para Ovaldía, ¿no? Y nosotros, yo también, porque la verdad es que somos muy amigos. Es una persona excepcional. Estuvo muy lindo. Hablando de amigos y de dejar canciones, te invito a que cuentes cómo le pasaste la albada a Pepe Guerra en los caminos rumbo, no sé a qué localidad, al interior. Y terminó siendo un himno, un cierre de espectáculos para el Pepe. Yo estuve en todo ese proceso, sabes que somos muy amigos, amigos de la vida, un tipo sumamente leal. Y nosotros, yo estuve presente en todo el proceso de disolución de los olimareños en el 90. Y bueno, Pepe pensaba irse a México para esperarlo, porque le había dicho que se iba por un año. Y al final dijo, bueno, yo acá lo único que sé es cantar. Es realidad, es verdad eso. Pepe canta y chao. Es muy hábil, arregla muy bien la casa, hace calefacciones con solares y todo un poco, todo lo que quiera. Pero lo que sabe es cantar para ganarse la vida. Y se puso a cantar, pero claro, quería tener un repertorio. Yo ahí había grabado la albada en el 84, 83, 84, esto fue en el 90. Y le digo, tomá, aquí está. Y es el tema con que cierra, ¿no? Prácticamente todas las cosas. Le hizo una serie de toques en la letra para que aquí se entienda. Las albadas son canciones que en Aragón se cantan al alba. Y acá incluso completaron el panorama en Orfeo cuando le pusieron Aleada en la letra del cassette, en disparate. Pero se entiende el espíritu, se entiende la albada. No, sin duda, pero hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso con esas cosas. Vamos a quedarnos con lo positivo. No, lo positivo es eso, es un temazo impresionante. Yo alguna vez tuve la suerte en el interior, ver un recital de participar de un toque del Pepe Guerra, terminando con esa canción. Y no había tomado conciencia hasta que estuve, lo que significa, sobre todo en un momento histórico, ahora tal vez sea distinto, pero no sé si es distinto ahora. Porque siempre es lo mismo, el deseo que los que se fueron vuelvan a casa. Pero además no son solo los que se fueron al exterior, son también los del interior. Claro, los que se fueron. Claro, los que se fueron a la capital. Porque la albada original es eso, son los que se van dentro de España. Y se van a Cataluña. Claro, se van cerca. Claro, se van cerquita, se van a 200 kilómetros, 100 kilómetros, como mucho. Y yo se la pasé por el 90. Bueno, tú te fuiste un poco más lejos cuando te fuiste, te fuiste al otro continente. ¿Y cómo fue tu vida en España? Mi vida en España fue variada de todo. Yo hice todo allá, pero fundamentalmente... ¿Qué es de todo? Nunca dejé de cantar. Y mira, trabajé en una fábrica textil. Trabajé en unas encuestas de la universidad. Trabajé como geógrafo en trabajos, ¿cómo se llama? Contratos de obra de la universidad. Eso en esencia, ¿no? Y después, qué sé yo, soy buen carpintero y hacía los muebles de mi casa. Y también eso colabora con la economía. Pero esencialmente era cantar. Era cantar. ¿Con quién compartiste el escenario, por ejemplo? ¿Con quién estuviste? Con mucha gente. Con mucha gente. Desde, a ver, en festivales de solidaridad. Bueno, allí ya era un placer. Desde Rafael Alberti, a Serrat, Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel. Toda la gente más famosa y querida. Porque, claro, ellos colaboraban con la solidaridad. No es porque yo tuviera la altura de ellos, ni mucho menos. Pero, este, compartí muchísimas veces escenario con gente así importante. Con Mustaqui, otra vez. Ah, Jermuda aquí. Jermuda aquí. Después con, ah, con Teodorakis también, con su cantante. Esto fue en Berlín. Con su, la cantante, para mí la mujer que más me gusta cantando. O de las mujeres. Es, este, María Faranturi. Y, realmente, gente, uno va aprendiendo cosas. Claro. Se te va pegando por ósmosis. Se te va entrando la... Tiene que haber sido muy fuerte toda esa etapa y esos encuentros. Sí, 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 sí. Y, aparte, todo el mundo tenía la idea de volver. Yo hasta, hasta el 85, hasta que pude volver, era aquello que decía Benedetti de colgar el saco en un clavo. Bueno, era más o menos así. Pero, claro, después, por una situación personal, no pude. Y no pude volver en esas fechas. Y ya me quedé, terminé, convalidé magisterio allá, hice una carrera de geógrafo. Y seguí cantando siempre. Tuve hasta un dúo con... Era de ocasión. Ah, ¿verdad? Con el Indio Barreto. Un personaje de aquí, de Teluria y de todo aquello. El Indio Barreto, lo acabo de ver ahora, está bastante enfermo, está. Pero, bueno, él me lleva a mí 20 años. Claro. Pero, a fina igual, ¿eh? Mirá vos... Sí, lo que pasa es que no está en condiciones. Fue un dúo circunstancial que tuvieron allá en España. Sí, 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 fue muy divertido. Eso fue muy divertido. Y bien, recorrimos bastante. Pero no era que... O sea, si yo tenía mi trabajo, por supuesto que hacían mi trabajo. ¿Y qué tocaban? ¿En peñas, en teatros, en las plazas, dónde...? Sí, es donde cuadrara. ¿Pero dónde cuadraba, por ejemplo? Por ejemplo, en boliches grandes. Boliches grandes. Sí. Tocamos otra vez cuando introdujeron los coches Honda en España. Bueno, en la presentación de Honda nos llamaron ahí. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, 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 sí. Había de todo, de todo. Yo no sé qué agradecerte, pero... Otra vez me lo encontré. Yo estaba de... Hace años que no lo... Ya habíamos dejado de cantar juntos. Y lo encontré en la Costa Brava, en La Escala, en un lugar donde él estaba cantando. Entonces, vi esta noche el Indio Barreto. Ah, bueno, me aparezco. Entonces yo llegué de chinela, bermuda y camiseta, ¿no? Ah, un abrazo. Y me dice, ¿y te animás? Le digo, dale. Y subí de chinela. La gente no entendía nada cómo sonaba tan bien eso, ¿no? Claro. Era muy divertido. Cómo afiataron tan rápido. ¿Cómo recordás tu reencuentro, tu vuelta a casa? Fue bastante dura. Fue más dura que la ida. Porque irse me iba o me iba. Pero la vuelta ya es una elección. Yo dejé, quedó mi hijo allá. Pero aparte, no entendía mucho cómo funcionaba el Uruguay. La gente no entendía que yo no entendía. Entonces, porque yo no perdí el acento. En todos los años que estuve en España nadie se daba cuenta que yo estaba en otro lado. De repente alguna musiquita, algún baile perdido por ahí. Pero entonces era bastante complicado. Bastante complicado. Y sobre todo, perdés cierta seguridad. Perdés un montón de cosas. Después la vas logrando aquí, ¿no? Pero menos de dos años no se los... ¿Qué te costó la reentré? Muchísimo. ¿Y la partida? La partida de España, digo. La partida de España fue muy dura, sí. Incluso tuve que... Me volví una vez. En fin, fue complicado. Todo muy complicado. Sobre todo cuando dejas afectos de primera línea. Pero ahora ya estoy acá y puedo ir... Ya te digo, voy cada año. Nos vemos. Internet colabora mucho. Skype. Todas esas cosas. Y de mañana estuve mirando cómo almorzaban mis nietas. Claro. Que estaban en Bombacha y nada más. Porque... Con mucho calor. Con un calor espantoso. En contraste cómo estamos aquí nosotros. Y me miraban a mí de buce ese y decían... ¡Uy, Dios! Pero, ¿qué haces con esa ufanda dentro de la casa? Sí. Es muy gracioso. Son chiquitas. Hay una nieta mía que canta en el Orfeo Catalá. Que es uno de los mejores coros que hay en el mundo. Y ahora la seleccionaron del Liceo. El Liceo es a Barcelona, lo que es Las Calas a Milán. Para una ópera de Berlioz. Benvenuto Cellini. La seleccionaron a ella. Canta y se las pela. A ti que en un momento te faltaban canciones. Acá te van a sobrar. Pero tenés que elegir una sola. Te van a sobrar porque te voy a preguntar que me elijas una canción que a lo largo de tu vida, por el motivo que tú quieras, te traiga un recuerdo, una emoción, un sentimiento profundo, un algo fuerte. Sí, yo me acuerdo que siempre la ponía en casetes cuando iba de viajes. ¿Una canción? Sí. Era una canción que él quería que se repitiera en distintos lados. Y era el Magro, cantada por Gardel. ¿Y por qué? No sé, porque me gustaba y además cuando lo escuchaba, iba viajando y lo escuchaba y me la cantaba con él, ¿no? Es curioso, ¿no? Hasta aquí, en este cierre, en esta semana, en lo que tiene que ver con los puntos de vista, el gusto de reencontrarnos con Ricardo Comba.